El botulismo es una enfermedad poco común pero potencialmente mortal que se produce por la ingestión de una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Esta toxina es una de las sustancias más potentes conocidas y puede provocar una serie de síntomas neurológicos graves. El botulismo puede manifestarse de diferentes maneras, siendo las más comunes el botulismo alimentario, el botulismo infantil y el botulismo de heridas. El botulismo alimentario ocurre cuando una persona consume alimentos que contienen la neurotoxina. Esto suele suceder con conservas mal preparadas, especialmente aquellas que son bajas en acidez, como las de vegetales y algunas carnes. El botulismo infantil, por otro lado, se presenta en bebés menores de un año y está asociado con la ingestión de esporas de C. botulinum, a menudo a través de miel. En cuanto al botulismo de heridas, se produce cuando la bacteria entra en el cuerpo a través de una herida infectada y comienza a generar la toxina. Los síntomas del botulismo suelen aparecer entre 12 y 36 horas después de la exposición. Estos pueden incluir debilidad general, mareos, visión doble, dificultad para hablar, sequedad en la boca y problemas para tragar. A medida que la enfermedad progresa, los pacientes pueden experimentar parálisis muscular que puede afectar la respiración y, en casos severos, llevar a la muerte si no se trata a tiempo. Es importante resaltar que los síntomas pueden variar según el tipo de botulismo y la cantidad de toxina que se haya ingerido. Para el botulismo alimentario, las manifestaciones pueden incluir náuseas y vómitos antes de que aparezcan los síntomas neurológicos. El diagnóstico de botulismo se basa en la identificación de la toxina en los alimentos, las heces o la sangre del paciente, además de la evaluación de los síntomas clínicos. Para el botulismo alimentario, puede ser necesario conservar muestras del alimento sospechoso para su análisis en laboratorio. En el caso del botulismo infantil, los médicos pueden observar los síntomas y también realizar pruebas para confirmar la presencia de esporas en las heces del bebé. El tratamiento del botulismo es fundamental y requiere atención médica urgente. La administración de antisuero específico para la toxina de botulismo puede ayudar a neutralizar la toxina aún en el sistema del paciente. Además, en casos de botulismo alimentario, es posible que se necesiten medidas adicionales, como la limpieza del tracto gastrointestinal en casos de ingestión reciente. La rehabilitación en pacientes que sufren parálisis puede incluir terapia física y ocupacional para ayudar a recuperar la fuerza muscular y la función motora. La prevención del botulismo se centra en prácticas de manipulación y conservación de alimentos seguras. Es crucial en latados y conserva seguir estrictamente las instrucciones de seguridad alimentaria, así como también evitar la miel en la dieta de los bebés menores de un año. Si decides realizar conservas en casa, asegúrate de usar técnicas adecuadas, como el tratamiento térmico correcto y el uso de frascos y tapas selladas adecuadamente. Ante cualquier duda o síntoma que se presente, es vital acudir a un profesional de la salud para una evaluación oportuna. El botulismo es una enfermedad grave, pero con diagnóstico y tratamiento adecuados, la mayoría de los pacientes pueden recuperarse completamente. Es fundamental conocer sobre esta enfermedad poco común para estar preparados y evitar su ocurrencia. Recuerda que la educación es la mejor defensa contra las enfermedades. Mantente informado y cuida tu salud y la de los demás.